Para que las economías funcionen tiene que haber un ciclo, un círculo funcionando y en Perú ese círculo no para, aunque quizás me falta un poco más de protagonismo del género femenino, de que se atrevan a hacer cosas. Yo he tenido la suerte de conversar con peruanas que están viviendo en el extranjero y también con peruanas que están viviendo en Perú, que hacen cosas por Perú, pero que quizás falta un poco más de fuerza, un poco más de fuerza marquetera, un poco más de creerse que son capaces de hacer mucho más. Las mujeres en Perú hacen muchas cosas al mismo tiempo y eso es importante destacar porque en ningún caso pierden el control de sus labores de casa, por ejemplo, de preocuparse de los niños, de que vayan al colegio, de que coman y coman bien, de que se encarguen de todos sus deberes, además de mantener el orden en la casa y cuando trabajan en oficinas o empresas también son personas que tienen un carácter súper fuerte y súper firme. A mí me pasa que hay veces que yo he tenido que debatir mi opinión y mi punto de vista y la mujer peruana es una persona que defiende su punto de vista con un estilo bien particular porque no es tan como que no se manifiesta con fuerza, como que no pierde el control, eso, como que siento que la mujer peruana es una mujer que es capaz de controlar sus emociones cuando expresa sentimientos, no es sentimientos sino que cuando expresa su opinión, eso es la verdad. El control de las emociones cuando se comparte la opinión es clave y por eso que también considero que faltan personajes líderes peruanos, peruanas, que destaquen, por ejemplo, en gastronomía un buen restaurante, una cadena internacional que esté en Perú y que esté en el extranjero liderado por mujer, por ejemplo, una empresa constructora importante que se encargue de la vital de algunas personas, ojalá liderado por mujer. Yo hace un tiempo hice un video al respecto, pero hoy día me subí en la pestaña de comunidad para los que no estén suscritos a mi canal, vayan y suscríbanse, subí la publicidad que está haciendo Falabella en Lima, que son imágenes enormes de mujeres peruanas donde Falabella les dice, oye, ya tú puedes, atrévete, haz cosas, haz algo, destaca. Tiene palabras muy sencillas, pero a mí me dio esa impresión al verlo y ¿sabes qué? Me gustó mucho porque también la imagen que se utilizó de las mujeres peruanas identifica realmente la identidad peruana. O sea, se ven mujeres que están siendo líderes y que están llamando la atención y que se ven muy, 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 muy de Perú, a pesar de que, como en todos los países de Latinoamérica, Perú, Chile, Brasil, todos hemos recibido mucha migración de Europa, ahora último también de Centroamérica, pero básicamente de Europa es lo que llegó en su momento, entonces es difícil mantener como una referencia de la raza más pura. Ya hemos todos, ya estamos súper combinados, pero eso no es malo porque algunas de estas combinaciones hacen que en Perú se tomen decisiones como, no sé, por lazo sanguíneo, quizás viene un poco de sangre de Alemania, quizás viene un poco de sangre de Italia, quizás viene un poco de sangre inclusive chilena, de todo, ya la sangre es como que siento que están un poco mezcladas y eso hay que tomarlo por el lado positivo, por el lado de que esto puede hacer bien para Perú. Perú estuvo dormido por mucho tiempo en cuanto a la inversión, en cuanto a crear cosas, sin embargo, igual, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de los problemas, de los toques de queda y todo eso que vivió Perú en su momento, a pesar de todo eso, se crearon empresas importantes y esas empresas importantes hoy están llegando como a su pico en cuanto a ventas, en cuanto a producción, en cuanto a reconocimiento, pero sí se entiende que las empresas lideradas por mujeres a veces no han escalado, no siguen escalando, no siguen haciéndose conocidas en el extranjero. Puede haber uno que otro caso bien puntual que quizás yo no lo estoy mencionando, pero que siento yo que tienen que ser más. En Perú, no sé si fue por suerte o por cosas del destino, la presidenta de Perú es una mujer y independiente de la ideología o de tu gusto político, si te gusta o no lo que estás haciendo, yo creo que hay que tener mucha valentía y mucho coraje para poder estar ahí a cargo del país y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. O sea, yo entiendo que a lo mejor nunca una persona va a estar conforme quizás con un político. Es difícil encontrar esa perfección política, de verdad que es muy difícil. Sin embargo, no podemos desmerecer que para poder estar en ese tipo de cargos hay que aguantar que te digan cosas duras y las mujeres somos sensibles. Hay que aguantar, a veces hay que tener estos nervios de acero para tomar decisiones que pueden beneficiar al país. Algunos dicen que no, si a lo mejor las decisiones son para beneficiar a algunos polígonos. Pero créanme que a pesar de todo siempre se hacen cosas. Hay veces que se hacen cosas más rápido, con más fuerza o con más inversión. Hay veces que se hacen cosas a menor escala y es ahí cuando empieza la desconformidad del país. Pero nosotros no nos podemos quedar con eso, sino que nos tenemos que quedar como con la capacidad de liderazgo, con que las mujeres de Perú tienen todas las posibilidades para hacer cosas grandes. Ya quiero ver eso. Por ejemplo, la administración de los Airbnb. Yo estoy segura que, por ejemplo, las mujeres podrían llegar a ser un éxito de esta empresa porque los problemas de administración del Airbnb que están teniendo las empresas peruanas es solamente por un tema logístico. Y la logística en el género femenino, al menos de Chile y por lo que he visto en Perú, es la clave del éxito. Las mujeres cuando coordinan cosas, cuando empiezan a llevar la batuta, cuando empiezan a dirigir la orquesta, de verdad que lo hacen bien porque va en la sangre. Por eso las mujeres siempre se han encargado de que la familia funcione, se mantenga unida, de que los niños crezcan, de que se formen académicamente, la protección. Todos esos valores que tiene la mujer en el hogar, si los empiezan a llevar al trabajo y los empiezan a adaptar a sus vidas, o sea, me encontramos a un país que además de ser colaborador, que te acoge, que recibe bien a los turistas, que te inspira a poder hacer más cosas, las mujeres pueden hacer que ese impulso llegue a otra escala. Que por ejemplo, puede ser que digan ¿sabes qué? Esto nosotros lo podemos hacer y no es que lo podamos hacer mejor, sino que nosotros podemos coordinar de otra manera. Podemos cambiar el punto de vista de lo que se está haciendo actualmente y hacer que eso, que esas mil tareas que hay que hacer al mismo tiempo para que las cosas funcionen, yo estoy segura que con el liderazgo de una mujer funciona. Es impresionante ver, o es impresionante pensar, y todo lo que estaba ahora analizando, solamente por haber visto una imagen en un edificio grande, estamos hablando de una imagen grande de Falabella diciendo a las mujeres peruanas tú puedes. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que falta eso, que te digan ¿sabes qué? Tú puedes. Tú puedes hacer más. ¿Qué pasa que te quedas hasta ahí nomás? ¿Qué pasa que? Y si te fuiste a otro país y creciste como profesional y sigues trabajando de esa manera, ¿por qué no puedes hacer quizás algo, traspasar tus conocimientos a alguien de Perú y tratar de escalar? No sé, si trabajas en medicina quizás podrías aportar lo que sabes de medicina o cómo podría funcionar algo diferente en Perú. A lo mejor si trabajas en el rubro textil, ¿por qué no tratar de hacer algo como cambiar ese concepto de esa imagen de que el vestuario más económico es el que me tengo que comprar? Eso no, eso no. Hay veces que hay que pagar un poco por el arte, hay veces que la vida en el fondo tiene que ser un traje a la medida, todos los elementos que nosotros tenemos tienen que ser un traje a la medida, tiene que ver un calce perfecto y eso es importante porque hay veces que tenemos tantas cosas en nuestro hogar, hay veces que tenemos esa esa acumulación de materialidades, de elementos, ¿realmente nos sirve? Realmente todo esto que tenemos que nos rodea, que nos tiene desordenado, la casa, el hogar, ¿realmente nos sirve? Yo hace más de un mes quizás me acuerdo haber grabado un vídeo parecido a este haciendo deporte diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Mira, ordena tu casa y ordenando tu casa se va a ordenar tu vida. Eso también va para las personas de Perú que viven en el extranjero, que puede que tengan toda su casa ordenada, pero quizás hay algo ahí que no nos hace ver un impulso, una inspiración, hay algo que quizás nos está tapando la vista y dejando de lado a tu país natal, al país que tanto quieres, al país que no te gusta que hagan todas estas cosas, pero que realmente quizás no estás haciendo nada. Y reclamar, quejarse, protestar, todo lo que podrías hacer como para hacer ruido en silencio, porque es como un ruido silencioso, porque a lo mejor tu forma de ver el país queda solamente en las cuatro paredes de tu casa. Quizás ya es momento de dar ese impulso y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea, la voy a hacer. Averiguar cómo se consiguen fondos, conversar con, quizás, hasta con autoridades, mandar, no sé si existe el sistema como de comunicación política está abierto a la ciudadanía, lo más probable es que sí. Hay que empezar a comunicarse, hay que empezar a manifestar las ideas, hay que empezar a golpear la mesa, y hay que, y para hacer todo eso, primero hay que partir de uno. Y hasta el momento yo siento que en la sociedad peruana las mujeres quizás están al debe, porque hay que buscar ese reconocimiento que se merece la mujer peruana, hay que perder el miedo a hacer cosas, hay que atreverse a figurar. Estoy segura que más de un restaurante de comida peruana de autor podría llegar a ser reconocido, muy reconocido, si es que las peruanas, las chefs peruanas se vuelven creativas y empiezan a crear quizás, quizás no es un restaurante de autor, quizás podría llegar a ser un restaurante de algo diferente, no sé, a lo mejor un restaurante que no sea comida criolla, quizás algo representativo, el impulso del feminismo quizás podría ser algo, una moda, una vanguardia, ese letrero de la mujer, ¿se acuerdan?, que sale así, como que siento que que esa esa energía tomada por el lado positivo podría dar un muy buen resultado, no sé, ¿qué opinan ustedes?